¿Están buenos días? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Ok, chicos. Con respecto a la clase del día de hoy, jóvenes, recuerden que no todos los temas los vamos a lograr ver. Entonces nosotros ya habíamos visto lo que era el conocimiento científico. Hicimos lo que es la evaluación diagnóstica. Hicimos lo que es el conocimiento científico. Bien. Entonces nos vamos a saltar. Hicimos una tarea de un cuadro comparativo del tema 2, que esa es únicamente tarea. Entonces nos vamos, jóvenes, a lo que es la página del libro de texto, 188 del libro de texto. 188 del libro de texto. Y vamos a ver las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas. Ok, realicen el exploro. Tienen un minuto. Elizabeth, ¿por qué no estuvo conectada en la clase de tecnología? Al igual que Owen. Profe, disculpe, ¿me puede decir qué página es que no escuché bien? 188. Gracias. Owen y Elizabeth, ¿por qué no estuvieron en la clase de tecnología? ¿Por qué no estuvieron en la clase de tecnología? No se le escucha nada de Elizabeth. No se le escucha nada de Elizabeth. Owen, yo sé por qué se conectó hasta la clase, hasta después de recreo. Owen, ¿escucha o no escucha, Owen? Sí, escucho, profe. Ajá, ¿y entonces? Ok. Ay, Dios. ¿Contestaron el exploro, chicos? Ok, bien. 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 Gracias. Ok, jóvenes, vamos a ver, ¿qué características de una persona son medibles? Vamos a ver, ¿qué características de esa persona que le da el libro de texto son medibles? La estatura y la masa. La estatura y la masa. ¿Alguien más tiene algo diferente a lo que nos compartió Giancarlos? No, pero yo tengo la estatura, sí. Ok, bien. Entonces, a partir de ahora, jóvenes, vamos a empezar a ver, ya con respecto a lo que es la clase de ciencias naturales, las magnitudes físicas. Ok. Ay, no, qué molestes el cuadro. Bien, a partir de estos jóvenes, nosotros empezamos a entablar ya ciertas argumentaciones con respecto a las físicas o las magnitudes físicas. Cuando hablamos de las magnitudes físicas, podemos aplicar las ciencias naturales como dos ramas principales. Tanto como la física y la química son ciencias que también son medidas. Pero, ¿a qué le llamamos nosotros magnitud? Le llamamos magnitud, jóvenes, a cualquier característica de material de los cambios que puede experimentar, ya sea sustentible de ser medidos o expresados con número de una unidad. Por ejemplo, podemos medir lo que es la estatura, la masa, podemos medir el líquido, el milímetros, entre otras. Entonces, a partir de eso, jóvenes, la magnitud viene a abordar ciertas argumentaciones con respecto a lo que se puede medir, a lo que puede variarse en un objeto. Por ejemplo, las reglas tienen una longitud que tienen en pulgadas, tienen en centímetros y tienen en milímetros. Entonces, a partir de eso, jóvenes, todo lo que nosotros podemos obtener, podemos tener cómo medirlo. Por ejemplo, las costuderas utilizan un metro, es una cinta métrica. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ¿por qué? Porque lo tienen en pulgadas y lo tienen en centímetros. Entonces, a partir de eso, varía bastante lo que son las magnitudes. Asimismo, jóvenes, nosotros tenemos que para ver el resultado de una medida, siempre se emplea lo siguiente. Constante, porque siempre la misma en todos los lugares, universal, que pueden ser utilizados por cualquier persona, y fácil de reproducir, porque resulte más sencillo por obtener muestras de unidad. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos equitativamente lo que es, prácticamente lo que es, ciertos sistemas en los cuales nosotros podemos medir a través de los objetos. Ahora bien, para poder estudiar sus sustancias, se analizan a través de maneras cualitativas o cuantitativas o magnitudes físicas. La cualitativa, jóvenes, únicamente puede ser observable. Por ejemplo, cuando medimos, cuando olemos, cuando olemos lo que es el asistín, podemos ver cuál es el color del asistín, la textura por el cual está hecho el material donde está el asistín. Entonces, todos esos jóvenes son propiedades cualitativas, que podemos tener ciertas características a través de la observación, y que a través de eso nosotros podemos verlo como el color, el sabor, la textura, el olor, etc. O sea, sustancias químicas. Ya cuando hablamos de propiedades cuantitativas o magnitudes físicas, ya estamos hablando con las cuales se expresa un número que representa ya sea una magnitud que ocurre con la misma que el peso o la densidad. Por ejemplo, cuando calculamos la temperatura, ya sea en la escala de Fahrenheit, Celsius o Kelvin. En fin, incluso cuando medimos con un metro, e incluso cuando medimos con una regla, todas esas son magnitudes cualitativas. Cuando medimos cuánto pesa la libra de, vaya, cuando vamos a la pulpería, y decimos, denos una libra de azúcar, ya vienen en bolsa las libras de azúcar, o si no, entre ellos mismos las pesan, y para darle y venderle a usted la libra de azúcar. Entonces, a partir de eso, jóvenes, son propiedades cuantitativas. Bien, ¿estamos bien hasta ahí, chicos? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, iban subrayando. Díganme que si iban subrayando lo que voy subrayando. Sí, profe. Sí, profe. Ok, es que lo borré y no les pregunté. Bien, a partir de eso, jóvenes, tenemos las magnitudes físicas. Ya cuando hablamos nosotros de magnitudes físicas, estamos hablando de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la longitud, el tiempo, la masa, etc. Por ejemplo, ¿cuántos segundos mide una hora? ¿Cuántos segundos mide una hora? 60. ¿Cuántos minutos mide una hora? Mide 60 minutos. Bien. Ahora, ¿cuántos segundos tengo en una hora? 3.600. 3.600. ¿Y cuánto equivale un minuto al segundo? 60. 60. 60 segundos. Muy bien. ¿Y cuántas horas tengo en un día? 24 horas. 24. 24 horas. Muy bien. Entonces, a esto corresponden las magnitudes fundamentales. Ahora bien, tenemos las magnitudes derivadas. Ya cuando hablamos de las magnitudes derivadas, jóvenes, son aquellas que se definen a partir de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad, la longitud, la unidad de tiempo, la unidad de fuerza, la presión, área, volumen, densidad, etc. Se relacionan con las magnitudes fundamentales que nos permiten a nosotros estandarizar una relación entre unidad y longitud, unidad de tiempo con unidad de longitud. Entonces, a partir de eso se varían las magnitudes físicas. Bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? No, profe. No, profe. Ok. Tenemos el sistema de medidas simples, jóvenes, que este ya se debe a las magnitudes de unidades fundamentales y magnitudes de unidad de derivadas, en las cuales manifiesta la longitud, su unidad es metro y su símbolo es semi. La longitud de tiempo, la magnitud es tiempo, se representa en segundos y su símbolo es C. Así sucesivamente varían todas las magnitudes, ya sea la longitud, de masa, volumen, tiempo. Entonces, va a depender, jóvenes, según de la magnitud que nosotros estemos vinculando y relacionando en un ejercicio matemático. Ahora bien, tenemos magnitudes escalares, que estas magnitudes escalares, jóvenes, se utilizan más que todo para un valor de unidad. Que quiere decir, por ejemplo, ya se utiliza bastante con lo que es la química, ya para medir sustancias escalares, como lo que son estos instrumentos que ustedes pueden ver aquí, como lo que es el tubo de ensayo, como lo que pueden ver el L. Meyer, pueden ver lo que es un matraz de L. Meyer, pueden ver lo que es una probeta, pueden ver lo que es un matraz de fondo redondo y vaso de precipitación de Víquer. Estas magnitudes escalares, jóvenes, es que ellos ya tienen incorporadas sus magnitudes en su objeto, en su objeto de vidrio, y que a partir de eso nos pueden ayudar a nosotros a contrarrestar las medidas, ya sea en masa, o en kilogramos, o en libras, etc. Entonces, a partir de eso, nos condiciona la temperatura en un lugar, o el trabajo realizado que nosotros queremos hacer en determinadas magnitudes físicas. O sea, que las magnitudes escalares son todas aquellas magnitudes físicas que se conocen a simplemente escalares. Por ejemplo, ¿quiénes de sus papás hacen postres? ¿Hacen repostería? La misma mamá. Llevan así la abuela. Pero no, yo soy de mi abuela, que abuela sea. Ok, entonces a partir de eso, jóvenes, ¿qué es lo que utilizan sus mamás, su papá, su tío, lo que sea, su abuelo, para medirla más? ¿Qué es lo que utilizan? ¿Qué es lo que utilizan? Ustedes utilizan cucharas graduadas, que no pueden decir de un cuarto, dos cuartos. Utilizan vasos graduados, que ya tienen las medidas para que únicamente las midan la harina que van a concentrar, entre otros. Entonces, a partir de eso, jóvenes, también son magnitudes escalares. Ahora bien, a partir de eso, jóvenes, también nosotros tenemos cierta concentración dentro de lo que son las magnitudes escalares. También tenemos, jóvenes, lo que es las magnitudes vectoriales, que ya las magnitudes vectoriales es a partir de ciertas cantidades de valor numérico. Y que ya entra bastante lo que es el plano cartesiano, ya sea dirección hacia el norte, ya sea dirección hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Y esas magnitudes van a depender, jóvenes, de la fuerza, el punto de referencia, la aceleración y la velocidad por la cual se está desplazando ese vector. Ya sea hacia 45 grados, ya sea hacia 90 grados, ya sea hacia 180 grados, etc. Entonces, a partir de eso, una magnitud vectorial siempre va a tener una cantidad que represente el total del número de unidades o una magnitud. Ya sea su módulo, dirección y el mismo sentido, o puede ser que tenga una misma dirección, pero diferente sentido. Entonces, a partir de eso, jóvenes, cuando hablamos de las magnitudes de vectores, estamos hablando de la relación... Permítanme. Profesor, está atrapado de la clase. Gracias. A partir de eso, jóvenes, tenemos lo que ya son las cantidades vectoriales que se representan gráficamente a través de un vector. Por ejemplo, ¿cuál es el primer punto de origen? O sea, el primer punto de origen es donde está el intersecto del plano cartesiano. O sea, cero. A partir de eso, nosotros podemos segmentar el vector a través de las magnitudes de este módulo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto mide la flechita? O sea, puede medir 3 centímetros, 4, 5 o 6. Bien, también la flecha representa el sentido del vector, o sea, hacia dónde va, ya sea hacia el norte, hacia el sur, al este o al oeste. También representa una dirección por el ángulo con respecto a la horizontal. ¿Y quién es la horizontal en este caso? Hacia el intersecto en eje Y o en el eje X. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos lo que comúnmente llamamos vectores. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Nada. Yo tengo una pregunta. Ok, vamos a ver quién me preguntó. Angie, vamos a ver Angie. ¿En qué se mide la longitud? La longitud la puede medir en reglas, corazón, la puede medir en cinta métrica, puede en metros de pie, incluso con su pie podemos medir nosotros también, que 12 pies equivale a 36 pulgadas, entonces 2.54. Entonces, a partir de eso, hay varias formas en las cuales usted puede mantener la longitud. Gracias. Listo. Bien, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos un ejemplo con respecto a lo que son las mitudes vectoriales. Como les decía anteriormente, ya sea hacia el norte, cuántos metros equivale, que me dice que equivale a 40 metros, y que su dirección va hacia el norte y hacia el este a 45 grados. Entonces, nosotros a partir de eso podemos tener diferentes vectores que se van a desplazar, ya sea en la misma dirección o en diferentes sentidos. Por ejemplo, aquí tenemos los siguientes vectores que les muestra su libro de texto. Si ustedes se fijan, tienen la misma longitud, que mide 3 centímetros, 3 centímetros. Pero, ¿qué sucede? Ambos están en la misma dirección, pero en diferentes sentidos. ¿Por qué? Porque el vector A se mueve hacia el eje X y el vector Y se está moviendo hacia el norte y hacia este. Entonces, tiene diferentes sentidos. Ahora bien, la siguiente, nos dice que ambas flechas miden 2 centímetros. Pero, ¿qué sucede con estos vectores? Si ustedes se fijan, ambos tienen la misma dirección, o sea, tienen igual dirección, pero tienen diferente sentido. ¿Y qué quiere decir? Que el vector C se mueve para el lado qué? O este, y el vector D se mueve para el lado este. Entonces, a partir de eso, tenemos el siguiente, que nos dice que cada uno tiene la longitud de un centímetro en nuestras flechas. Pero, ¿qué sucede? Ambos se mueven a la misma dirección y al mismo sentido. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Ok, entonces, jóvenes, ¿qué es lo que me van a hacer ahorita de tarea? Ahorita de tarea, me van a ir a buscar, o lo que me van a hacer ahorita, es que si tienen una cartulina, me van a ir a sacar las magnitudes de factor de conversión que los tienen en la página 192. Entonces, me van a hacer la tarjetita de la equivalencia de longitud, de tiempo y de masa. Página 192. ¿Las quieren una tarjetita de cartulina o en una hoja en blanco? ¿Bien? Entonces, eso me van a hacer ahorita. Así que, pilas. ¿Bien? Página 192. 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 Gracias. 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 Ok, Miguel, bájeme la mano. Angela, tengo trabajando. Jonathan, lo tengo trabajando. Ajá, que no lo quiero trabajar. Profe, fíjese que ahorita por mientras estoy haciendo papel, porque mi mamá me está comprando cartulina, y... Tengo papel construcción. Ok. Hágalo el papel construcción. Jóvenes, yo siempre les digo Si no tienen cartulina en hoja en blanco En papel construcción Lo que tengan a mano para hacerlo Lo que necesito es verlo trabajar Bien, Luis, dígame Profe, va que es en papel construcción Ya lo acabo de decir otra vez Ok, vamos a ver Luis Yo lo escuché que Había que cortar Una página en blanco Porque a mí me está saliendo Ok, en una página en blanco Cartulina, papel construcción Lo que van a hacer es que se van a ir A la página 192 del libro de texto Y únicamente me van a hacer Las tablitas de la equivalencia De longitud, equivalencia de tiempo Y equivalencia de más Eso me lo tienen que presentar ahorita Antes que termine la clase Así que nos quiero ver trabajar Gracias a ver л Gracias a todos Gracias a todos Gracias. 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 ¿Cómo van, jóvenes? Perfecto. Yo ya voy... Ahora es tiempo. Ok. Ok. ¿Jan Carlos está quieto con Jennifer o a los dos le va a jodir los puntos de la actividad? Es culpa de profesor, me golpeó el dedo. No, ya rato los estoy viendo jugar a los dos. O le paran a su comportamiento, le bajo todos los puntos del acto cívico. Así sencillo. Ok, jóvenes. Quiero corroborar algo con ustedes. Bien. En ciencias naturales tenemos la prueba diagnóstica, ¿verdad? ¿Hicimos la prueba diagnóstica? ¿Hicimos la prueba diagnóstica? Sí, profesor. Ok. ¿La prueba diagnóstica? ¿Qué es esta? ¿En qué página? Vamos a ver. 176 y 177. Ok. Ok. Vimos el tema número uno, que era el conocimiento científico. ¿Qué páginas eran 178 y 179? Tenemos la primera tarea, que es tarea uno, que corresponde a cinco puntos, que es un cuadro comparativo. ¿Sí? Cuadro comparativo. Y que ese cuadro comparativo era sobre el tema dos de los procesos básicos en las ciencias naturales. Páginas 180 y 181. Y que únicamente eran con respecto a las observaciones. Cuál y. Cuánti. Estática. Y dinámica o de cambio. ¿Cierto? Sí, profesor. Ok. Y tenemos el tema número dos, que sería el que acabamos de ver ahorita, que son las magnitudes físicas. ¿Qué tarea nos queda el aplico, profesor? No. Todavía no van a realizar el aplico. Yo les voy a decir. El aplico lo vamos a, vamos a terminar el tema mañana. Entonces, mañana les, les digo cuál va a ser la asignación, porque no hay tiempo para explicarles las cifras significativas y de redondeo. Entonces, necesito tiempo para explicarles eso. Ok. Eso es con respecto a ciencias naturales. En cívica, jóvenes, no hemos visto tema, ¿verdad? No. No, profesor. Excelente. Sí. En tecnología. Sí, digan. En tecnología, sí, profesor. Sí. Deme el nombre del primer tema que se me olvidó. ¿Qué son los materiales? ¿Y qué son los objetos? ¿Verdad? ¿Cómo se fabrican los objetos? ¿Y qué son los materiales? ¿Y qué son los materiales? Muy bien. Y el tema que vimos hoy es la diferencia entre materia, equipo y material prima. Ok. Ok, listo. ¿Terminaron, chicos? ¿No? Ok. Ya voy a venir a revisar. Cinco minutitos más. Ok. 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 Vale a veces que escribí algo que se fuera. Ok chicos, entonces vamos a mostrar el trabajo. Ya Carlos, 5 menos de los actos cívicos. Bien, a ustedes les parece que todo es gracioso. Ok, Zoe, vamos Zoe, muéstranme la delante de su trabajo. Muy bien Zoe, perfecto. Bien, Ian. Lo tengo regla, profe. Ajá, entonces no ha trabajado en toda la hora Ian. Bien. Eso no es excusa, el lápiz puede servir como regla. Así que no es excusa, Ian. Lo siento muchísimo, pero se me está haciendo bien aragancitos en la clase. Y eso no me gusta. Arianna Álvarez. Muy bien, Arianna. Miguel, muestre mi avance de su asignación. Muy bien. Arianna Godoy, avance de su trabajo. Acérquelo, no lo puedo ver tan lejos, acérquelo. Ahí, muy bien. Grecia. Muy bien, Grecia. ¿Jan Carlos? Prove, después lo voy a cortar, pero lo estoy viendo bien solo para después cortarlo. Voy a hacérmelo bien, Gian Carlos, porque yo no miro. Gian Carlos, le voy a decir una cosa. Trabaje más ordenadito, vuélvame a hacer eso, que eso parece una montonazón horrible. Dele. Abel. Hágamelo más cerca. Muy bien. Jennifer, ¿cómo vamos? Lo estoy volviendo a hacer. Ok. ¿Jonathan? Jonathan. Luis. Muy bien. Alexis. Bien. Ruth. Muy bien. Fabricio. Lo voy a hacer porque no tengo a hablar. Ok, pero ¿avanzó algo? Sí, pero después voy a copiar. Ok. Muy bien. Andrea Rivera. Muy bien. Ok, chicos. Sus tareas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy, jóvenes. Cuídense. Adiós, profesor. Nos vemos. Adiós. Adiós.